Me despierto with the lion, me levanto with the lion, que me inspira is the lion, love is born, love is born. Me despierto with the lion, me levanto with the lion, que me inspira is the lion, love is born, love is born. Soy cantautor, sépalo usted, desde el cielo se me inspira el reggae Soy cantautor, y tranto vida pues lo que conviene Un psicoartista de tiempo completo, lo que yo hago no es un pasatiempo Y ese modo que suene como el viento, ya le escucha la tinga en un encuentro Desde las mañanas cuando sale el sol, desde tempranito suena una canción Mi mente prepara a crear un nuevo sol, ese es mi lenguaje y no tengo otra opción Sea raga, sea tango, sea root reggae Sea raga, sea chesco, sea root reggae Sea raga, sea tango, sea root reggae Sea raga, sea chesco, sea root reggae Es que yo, ocupo mi lírica para hablar del amor Ocupo mi lírica para ganar el perdón Ocupo mi lírica para anunciar tal vez yo Es que yo, ocupo mi lírica para hablar del amor Ocupo mi lírica para ganar el perdón Ocupo mi lírica para anunciar salvation